¿Qué es la escuela adecuada para tus hijos? Seguramente has enfrentado el desafío de elegir la escuela adecuada para tus hijos. Esta decisión crucial puede influir significativamente en su desarrollo académico, emocional y social. Prescolar es un nivel de desapego a la familia, donde empiezan a dejar a la abuelita, a la mamá, al entorno familiar tan rico, tan bonito que es estar en casita. Y vienen a primaria a conocer otros niños, a conocer a alguien que va a decir mi maestra, que tengo que apropiarla como algo maternal, que me acuerpe bien. Primaria, bueno, son seis años de muchos cambios, ¿no? Desde primero a sexto, ahí se van definiendo ellos como quién soy, cómo soy, qué me gusta. Y hay que acompañarlo en cada grado, ¿no? Con cada contenido. Y secundaria son tres años intensos, emocionantes, que pueden ser el detonante para la felicidad o para la infelicidad. Los padres deberían observar los intereses y habilidades naturales de sus hijos para elegir una institución que potencie estas características. Yo pienso que el padre tiene que conocer a su hijo muy bien y saber que va a ser un niño que le guste irse hacia qué línea. A veces queremos forzar que nuestro hijo aprenda un idioma o aprenda robótica o aprenda y quizá los intereses de nuestros hijos son otros. Entonces, si yo conozco bien a mi hijo y sé dónde se va a sentir a gusto, entonces lo dejo elegir hoy en día, lo puedo dejar elegir y después acompañarlo constantemente en todo su desarrollo de estos, pues son 12 años de básica. De acuerdo a la filosofía de este centro educativo, la inclusión no debería ser una característica adicional, sino una esencia de las instituciones educativas. Desde el inicio, hace 25 años, el próximo año cumplimos, decidimos que fuera una escuela para todos, sin ninguna distinción, sin ninguna característica especial. Y decir todos es todos. La inclusión no la manejamos como algo extra, sino parte de, porque la sociedad debería ser incluyente, no debería haber un área especial en la sociedad. El enfoque en el arte como vehículo para el manejo de las emociones es otro aspecto vital. Las escuelas que promueven la inteligencia emocional pueden ayudar a los menores a desarrollar habilidades cruciales para su bienestar personal y social. Creemos mucho en el arte como el vehículo y el vector que nos lleve bien al manejo de las emociones, porque creemos que la inteligencia emocional es quizá la inteligencia más importante en el desarrollo de la personalidad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!